¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer unas cosas, tengo que ver a mi mamá y comprar una comida y eso. Tú te puedes sacar de los niños, ¿no? Sí, sí, tranquila, no te preocupes, ya ver, déjame ver. Hijo, ¿está todo bien por aquí? ¡Sí, papá! ¿Y dónde están los otros dos? ¡Está bien, papá! Bueno, no, no, está bien. Nos vemos más tarde. Vale, está bien. ¿Qué? No, 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 nada. Ok. ¿No te vas a despedir de mí? Pero yo vengo lista. Bueno, chao. Aguadre, despídete de mí. Por cierto, ¿cuándo me vas a llevar a conocer a tus padres? Cuando se desocupen, lo que pasa es que ellos están, ¿cómo se dice? Renovando la casa. Ah, ya, bueno, está bien. Ya. Ese beso fue más falso, dame un beso bien, Dios mío, no me quieres, es que los ánimos lo tienes por el piso, ¿qué? Muah, 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 ya, puedes pasar. Ya, papetona, dale, ya, está bien. Sí, puedo pasar, tranquila, yo paso aquí, yo te voy a estar vigilando. Desde aquí, obviamente no te voy a seguir, ¿cómo crees? Sería un mal esposo. Pero a yo ver y... Bueno, está bien, dale, te deseo suerte. No te vayas a tardar. Ya sé que yo no sé por qué siento que no que se viva. ¿Sí me ve? ¡Eh, mi amor, voy a la casa de mi mamá! ¡Hola, madre! ¡Hola, hijo, cómo estás! ¡Bien, bien, mamá, ya venga, ya va a esperar! ¿Qué estás diciendo? ¡Eh! Como que aquí es la casa de su... ¡Madre! ¿Qué? ¡Bien, mi amor, ya va a estar la comida! ¡Sí, sí, ya te la llevo! ¡Ah, me está engañando, tiene otra familia! ¡Ah, sí, con qué gestos, ¿sabes qué? No tengo nada para matarlo, tengo que matarlo. ¡Ay, guapito, así sea con los puños! ¡Ajá, con que me estás engañando, ¿no? ¡Sí! ¡Escuché uno o dos! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás? ¡No, es que estabas viendo a tu mamá, no! ¡No! ¡Qué perra, me estás engañando! ¡Qué perra, me estás engañando! ¡Qué perra, me estás engañando con un viejo! ¡Déjalo, déjalo! ¡No, déjalo! ¡Me estás engañando con este señor! ¡Déjalo, lo vas a matar! ¿Por qué lo voy a matar? ¿Acaso es algo tuyo o qué? ¡Dime qué es, es tu esposo! ¡Dime qué es! ¿Qué es? ¡Este señor que es tuyo, es tu esposo, tu amante! ¡Es mi abuelo! ¡Tu abuelo, sí, está bien, pues, y te creí! ¡Sí! ¡Es mi abuelo! ¡Eh, tu abuelo! Pues esta cama es mi prima. ¡Mantaste a mi abuelo! ¡Mantaste a mi abuelo! ¡Ese no es tu abuelo! ¡Que sí, tonto! ¡Lo estaba cuidando! ¡No ves que estaba ciego! ¿En serio? ¡Sí! ¡Lo mataste! ¡No te creo todavía! ¡No volveremos a mi casa! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Yo volveré a mi casa cuando tú te vayas! ¡Vas, recoge todas tus cosas y te vas! ¡Entonces por qué me engañaste! ¡Me dijiste que ibas para la casa de tu mamá! ¡Por qué no ibas a querer cuidar a los niños! ¡Yo te conozco! ¡No! ¡En serio! ¡Mantaste a tu abuelo! ¡Maldición! ¡Me voy a suicidar ahora! ¡Déjate a los niños solos para venirme a perseguir! ¡Lo siento! ¡Mi amor! ¡Perdóname! ¡Te habéis dicho que lo ibas a cuidar! ¡No lo ibas a querer cuidar a tus hijos! Perdóname, 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 pero tú también me mentiste. ¡No, no, no! ¡No volveré a la casa hasta que tú no recojas tus cosas y te vayas! ¡Bien! ¡Vamos, pues! ¡Voy a recoger mis cosas! ¡Pero por favor! ¡Tienes que ir a cuidar a nuestros hijos! ¡Perdóname! ¡Oh, diablos! ¿Qué hice? ¡Y rapidito! ¡No te vas a tardar! ¡Pero seguro que era tu abuelo! ¡Me estás mintiendo, ¿verdad? ¡No! ¡Era de mentira! ¡Diablos! ¡Mate a tu abuelo! ¡Me voy a... ¡Qué burlo! ¡Me voy a desmeter a la prisión, porfa! Bueno, así que mejor recoge tus cosas y vete. ¡No te meto preso por los niños, sino! ¡Ay, mi amor! A ver, hijos, me despido. ¡Su padre, su madre acaba de matar a tu abuelo! ¡Porque mató a su abuelo! ¡El a su abuelo, él lo mató! ¡Matates a mi abuelo! ¡Sí, pero tú ni siquiera todavía lo conoces! ¡Claro que sí, lo conozco! ¡Verdad, mamá! ¡Tú me llevaste la otra vez! ¡Sí, hijo, tú lo conoces! ¡El abuelo estaba ciego, papá! ¡Eres el peor! ¡No, hijo, no me digas eso! ¡Sí, recogí tus cosas! ¡Está bien, recogeré mis cosas! Mis cosas no están aquí. Se las di a mi mamá para que las lavara. Así que no tengo nada que llevarme. Te dejo todas estas cosas porque tengo hijo y prefiero dejártelo. ¿Sabéis qué, mi abuelo? Espero que algún día me perdone porque tú también me metiste. ¡Vete! ¡Vete! Tengo que hacer algo, tengo que revivir a ese viejo, güey. Tengo que revivir al abuelo para que mi novia me perdone. Tengo que hacer algo, así sea respiración boca a boca. Pero tengo que revivirlo. Diablos, sí estaba ciego. A ver, vamos a darle respiración boca a boca. Gracias, me acabas de revivir. Diablos, ¿qué pasó? Es que no veo nada. Bueno, le diré la verdad, señor. No sabía que era el abuelo de mi esposa. Así que pensé que me estabas engañando y te tuve que matar. Eres un bondito, te voy a matar. ¡Ah, señor, por favor! Lo acabo de salvar, piensen eso. Necesito recuperar a mi esposa. No puedes ayudar, por favor. No sé qué hacerlo, aunque Dios mío, me acabas de salvar. Y si no se ha ayudado a hacer mi esposa, también. No debería, no sé. Bueno, por favor, dígame. Yo lo guiaré para que así me haces. Vea antes de decidir. Sí, yo vivo. Y aquí no me he hecho en el caso porque quieres que además, que tengo que ir a más o menos que a mí. Ay, Dios. Sí, yo lo veo. Yo, compro, un poquito más. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces aquí? Pues aquí. Tengo una sorpresa. El abuelo está vivo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Abuelo? ¿Eres tú? Hola Jenny, mi hijita Pero si, él te mató Eh, sí, tu esposo me mató Pero también me revivió Así que yo siendo tú lo perdono ¿Qué? Abuelo, ¿pero cómo? ¿Cómo te revivió? Explícame todo No lo sé cómo me revivió Eso también me gustaría saber ¿Cómo me reviviste? ¿Cómo? ¿En serio quieren saber? Sí, por favor Sí Respiración boca a boca ¡Maldito! No, no Abuelo, lo siento mucho Pero usé una boca O sea, no Usé una bolsa, tranquilo No le hice Bueno, está bien Contarles que estoy vivo A ver Bueno, a ver Señor, si quiere venga por acá Que lo invito a que vea una película Entonces tú crees Que por qué lo invito a mi abuelo ya Ven, señor Queda aquí para que vea una buena película Diablo, sí que eres un maldito No sabe que estoy ciego Mierda Se me olvidó Señor, pero no digas grosería Por favor Es que los niños pueden escuchar Ay, está bien Por cierto Mis nietos están por ahí A ver ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo aquí no voy a estar incómodo Llévenme de nuevo a mi casa Mi amor, me vas a perdonar Bah, no sé Más o menos Porque es que en un principio tú lo mataste Sí, pero lo reviví Porque me arrepentí No sabía Acuérdate Que no sabía que era tu abuelo Nunca te vuelvo a seguir así Yo consideré más en ti Mmm, bueno Está bien Está bien Sí, abuelo Lo logramos Sí, pero ahora llévame a mi casa Está bien Mi amor, no te preocupes Yo lo llevo Tú quédate aquí Sí, por favor Y no lo vayas a porrear Sí, tranquila Yo sé lo que hago Vente Abuelito Te voy a decir abuelo Por cariño Está bien Dime como tú quieras Ok, a ver Vente por aquí Que yo te ayudo A ver Mierda Mataron al abuelo Maldición Déjate Oh, diablos Diablos Diablo, diablos Diablo Maldición No le puedo decir nada a mi esposa Porque si no me va No me va a querer Ok Mi amor, listo Ya llevé a tu abuelo No te preocupes Gracias, mi amor No te preocupes, mi amor Ven para darte un beso Ok Mua 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 Ya Ya, anda a poner la puerta Anda a poner la puerta Maldito Mierda Abuelo ¿Qué? Sí, sí Abuelo